Vamos ahora a tener dos charlas de los verdaderos protagonistas de estos eventos en que dos emprendedores salidos de esta universidad además y muy ligados tanto a esta escuela como a la escuela de industriales que son las dos escuelas que quizás están más metidas en estos procesos haz lo posible también, que es otro de los grandes patrocinadores del evento nos van a contar sus experiencias Tenemos aquí a Pedro Torrecilla Pedro Torrecilla es Senior Product Manager de Job & Talent una empresa que sale en todos lados probablemente la conozcáis muy bien y nos va a contar su experiencia él es ingeniero industrial, viene de la Escuela de Industriales de la Politécnica Por ser ingeniero industrial, ¿se me escucha? Sí ¿Empieza ahí? Sí, sí Bueno, primero muchas gracias por invitarme Soy Pedro Torrecilla, soy, como han dicho, Senior Product Manager en Job & Talent básicamente eso que es un nombre como así como muy rimbombante y en inglés que siempre mola más coordino un equipo de desarrolladores, diseñadores y analistas en este caso para sacar las aplicaciones de Job & Talent y bueno, cuando me propusieron venir aquí, no hace mucho la verdad pensaba dar una charla y contar un poco la historia de Job & Talent y dónde estamos y tal pero al final si eso no viene de los fundadores y ya habiéndolo probado otras veces, la verdad es que creo que es un rollo y que hoy va a aburrir un montón entonces pensando que es lo que podía contar aquí pues al final yo pensaba, bueno, esta hackatona y lo que yo hago es realmente parecido o sea, es llevar a resolver un reto, que normalmente viene impuesto o que elegimos nosotros a través de un equipo multidisciplinar en el que hay diseñadores y hay desarrolladores con una limitación de tiempo y de recursos que es al final algo que me dedico yo entonces, bueno, se me ha ocurrido que muy rápidamente podíamos hacer un repaso de 10 consejos que trasladando mi humilde experiencia o mi humilde y limitada experiencia como Product Manager yo creo que os podrían ser de utilidad para los días tan emocionantes que os esperan así que por eso he titulado 10 humildes consejos de Product Manager y nada, vamos a ir repasando uno por uno ya os digo, nada de la humildad más absoluta espero que os sirvan y yo creo que tienen mucho que ver con lo que vais a hacer los próximos días El primero, para empezar fuertes, haced trampa ¿qué quiere decir que hagáis trampa? no esperéis a mañana para empezar a trabajar los retos o sea, cuando salgáis de aquí, iros a vuestra casa mirad los retos que más os gusten plantead ideas, mirad qué está haciendo otra gente por ahí y mañana llegad allí con varias ideas más o menos maduras que luego podáis discutir con el equipo ¿vale? hacer trampa, pero no exactamente hacer trampa es llevarlo preparado, como quien dice el segundo sería buscar encaje entre el proyecto y el equipo ¿qué pasa aquí? que se ve muchas veces al final, un equipo en el que solo hay desarrolladores amigos de las pantallas negras sin ningún diseñador no puede hacer un proyecto muy visual al igual que un equipo formado por cuatro diseñadores no puede desarrollar un algoritmo en 36 horas de recomendación a la hora de elegir de todas esas ideas que veis vosotros todos esos retos que hayáis elegido entre vosotros y vuestros compañeros no solo tengáis en cuenta el que más gusta, el que más impacto tenga sino bajad un poquito y pensar cuáles son las capacidades que tenéis en el equipo y cuál también creéis que os encaja mejor el tercer consejo, miniconsejo que voy a dar es el de la planificación en tareas estimables ¿qué quiere decir esto? son 36 horas, es muy poco tiempo pero si os recomiendo trasladando estas metodologías de Product Management que hablan tanto básicamente es que cuando hayáis decidido cuál es vuestro proyecto qué cosas tenéis que hacer bajadlas a tareas de bajo nivel que sepáis que vais a poder desarrollar en estas 36 horas no importa si unas tareas son desarrolladas en una parte de código otra tarea es diseñar una pantalla lo interesante es que bajéis a unidades de trabajo que podáis estimar ¿qué quiere decir esto? podéis decir, bueno, pues esto me va a llevar dos horas luego serán cuatro, seguro pero bueno, podéis decir que esto me va a llevar dos horas y eso lo ponéis en una listita de cosas que me quedan por hacer cosas que estoy haciendo y cosas que están hechas y nos va a permitir elegir qué cosas son las que va a coger cada miembro del equipo y llevar un control transparente entre el equipo de las cosas que quedan por hacer y las cosas que están hechas el cuarto punto viene muy al hilo de esto y es que nos pide el toro ¿qué quiere decir esto? no sirve de nada hacer una planificación si no hay puntos de control puntos de control si alguno había estudiado no sé si estudiaba en esta escuela proyectos y tal estamos acostumbrados a un gant o a una cosa así como muy seria olvidémonos de eso para este tipo de proyectos y hablemos de de puntos de control o si queréis de stand-up meeting o lo que sea ¿qué quiere decir esto? sentaros cada seis horas sentaros dos veces al día o tres veces al día muy rápido y contad cómo vais sin más no, o sea idealmente es qué cosas estoy haciendo qué cosas voy a hacer y qué cosas me bloquean este caso es simplificado simplemente compartid con vuestros compañeros en qué os puede ayudar y haced puntos de control para que todo el mundo tenga visibilidad y si estáis avanzando con las tareas que os habéis comprometido o no lo habéis hecho ¿vale? el quinto punto es a muerte con ello que es como muy evidente pero tiene algo más de chiche detrás de lo que parece hay un hay un concepto que se inventó algún americano que se llama análisis parálisis ¿qué quiere decir esto? al final el propio YoPantane no va a pasar alguna vez empiezas sobre una idea y sobre todo si eres una compañía que está muy enfocada en datos o que está muy aficionada a reflexionar sobre las cosas que hace que al final te quedas paralizado y pierdes un montón de tiempo en pensar en pensar en pensar cuando es mucho más fácil probar testear si te has equivocado y volver a hacer la otra cosa entre decidir entre A o B muchas veces se tarda más tiempo que en hacer A y en hacer B entonces teniendo tan poco tiempo y siendo los proyectos del estilo que son y como tenéis que trabajar acepta, acepta, acepta si nos vamos al sexto ya hemos pasado la mitad es el prototyping is not coding ¿qué quiere decir esto? uno de los mejores prototipos en un evento de estos que he visto yo nunca era una caja de cartón con agujeros y un teatrillo detrás que explicaba cómo tendría que funcionar en el futuro ¿qué quiero decir con esto? no nos emperremos en tener que que desarrollarlo todo desarrollando me refiero a hacer coding de todo se pueden hacer prototipos con cartón se pueden hacer prototipos con diseñadores solo con pantallas solo visuales que vayas pasando de una a otra se pueden usar aplicaciones como Marvel o como Framer que hay un montón que te ayudan a hacer mockups o hacer falsas interacciones por ejemplo si estamos hablando de una aplicación sin tener que desarrollarla si esto nos conlleva un ahorro de tiempo brutal así que os aconsejo que por lo menos planteéis y exploreis ese tipo de ese tipo de acciones el siete sería que hagáis test con los usuarios a mí la verdad es que como Product Manager una de las cosas que me ha cambiado la vida es salir a la calle y enseñar las cosas a la gente al final te das cuenta de cosas que tú en tu cueva jamás podrías ver cuál es el ejemplo y cómo se traslada esto a lo que vosotros hacéis mañana bueno pues estaréis muchísimas horas con vuestro equipo muchísimas horas trabajando en vuestra idea desarrollando algo yo os animo a que os pongáis un límite en el que digáis vale a partir de aquí vamos a hablar con otro grupo que preferiblemente no conozcáis de nada y no hayáis visto en la vida lo que estáis haciendo y se lo enseñéis y no vale decirle a que mola esto es una simplificación pero no vale decirle a que mola porque te van a decir siempre que sí estar todo lo callado que podáis y simplemente observar hacer preguntas muy vagas muy poco guiadas y vais a aprender muchísimo y os van a digo o sea salen cosas realmente increíbles el punto número 8 es el definition of don ¿qué quiere decir esto? tenéis que quedar por ejemplo para Joban Talent que es algo que está hecho don ¿qué quiere decir? pues que está subido a producción y que todos vosotros lo podéis usar ¿qué es el hecho en este fin de semana? ¿qué significa que está hecho? poner de acuerdo como equipo en una tarea cuando está acabada es súper importante porque tú acabado y el acabado de otra persona no pueden ser el mismo y puede llevar a muchísimas consideraciones y a un montón de pérdidas de tiempo así que os aconsejaría que lo definierais desde el principio el 9 es no subestiméis la comunicación a mí mismo me ha pasado varias veces y al final tendemos a darle tanto cariño y tanto amor al producto o a la idea que estamos desarrollando que dejamos diez minutos para poner tres cajas en una presentación y acabar presentando eso deprisa y corriendo eso es un error al final productos buenísimos seguro que se ocurren un montón de ejemplos hay productos buenísimos que se han vendido mal muy importante que hay tiempo y cariño a la presentación que la hagáis que la repitáis el speech se vaya a dar que evitéis todos los que hacemos todos cuando estamos presentando todo ese tipo de cosas ponerle cariño a la comunicación será súper importante y el décimo y último que es casi ya una despedida es una una quote de The Cure que es ya dormirémos cuando estemos muertos ¿qué quiere decir esto? pues nada que mucha cafeína y que apretarlo muy fuerte y con esto acabo aplausos 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 aplausos